y aquí estamos en un nuevo vídeo de que los de último hay, vamos a jugar con Sid Basilisk, a ver démosle un vistazo primero a la skin y después si nos vamos a la partida está bien buena, bueno ahora sí vamos a la partida y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!